¿Qué es la educación emocional en favor de nuestros hijos? Tatiana es una madre que tiene mucho interés por formarse como persona, en tu caso como esposa, como madre de tus hijos y que le das mucha importancia al crecimiento y a la formación como madre por ese rol educador que tienes, ¿verdad? Sí, creo que tenemos un papel muy importante. Para mí tener una familia, hijos, es uno de los proyectos más importantes de mi vida y creo que, como le pasará también a otras familias, cuando tú buscas algo, ya me da igual que sea comprar desde una cafetera, un colchón, tú tienes información, te manejas, te instruyes y luego ya tomas la decisión. Entonces me parece que a la hora de tener hijos creo que tiene que haber una preparación y más que nada cuando a mí me dicen, oye, pero tú vas a una escuela de padres, pero ¿qué pasa? Que hace falta ir a una escuela para que te enseñen, no es natural. Yo les digo, voy a una escuela primero porque a mí me llena como persona y porque me enseñan cosas que para mí son útiles en el día a día. Cojo lo que me funciona y lo que no funciona lo dejo. Pero creo realmente que la educación emocional tiene ahora mismo un papel muy importante porque ya hay estudios que ya avalan y a mí me gustaría que les contaras a estos papás y a estas mamás qué beneficios hay, ya se han demostrado. Entonces quiero que les convenzas de que se metan en este mundo que una vez que te metes te engancha de una manera atroz. Yo suelo decir que a mí me gusta trabajar con convencidos y no tanto convencer porque es verdad que creo que la evidencia científica está ahí al alcance de cualquiera. Desde 1990 que se publicó el primer estudio de Salomir y Mayer sobre inteligencia emocional, que en 1995 se publicó el primer libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman y a partir del 2000 que eso ha sido una proliferación científica, un avance impresionante sobre cómo funciona el cerebro, ya no es necesario convencer porque está todo escrito, hay muchísima investigación. Es el momento de trabajar con el convencido. Los beneficios que tiene la inteligencia emocional sobre el desarrollo madurativo de un niño o niña que se va a convertir en adolescente y en adulto próximamente, los beneficios están al alcance de cualquiera, a todos los niveles. Pero realmente lo importante es, teniendo en cuenta esos beneficios, ¿qué puedo hacer yo como un padre, como madre para capacitarme, puesto que soy quien tiene que llevar a cabo esa labor educadora? De ahí la importancia de formarse, de acudir tanto a una escuela de padres y madres, como leer, como asistir a una conferencia, como escuchar conferencias a través de internet, que hoy en día es muy fácil crecer a través de internet, leer desde un libro hasta un artículo. Las redes sociales también nos están aportando muchísima información y cuando hay interés en informarse, como bien tú dices, cuando hay inquietud, cuando hay ganas de crecer, toda información es poca, lo siguiente es seleccionar, entre todo lo que hay, seleccionar. Pero es verdad que los beneficios que tiene el capacitarte como madre y como padre para llevar a cabo una parentalidad positiva en beneficio de la resiliencia de nuestros hijos ya no es una opción, es una responsabilidad, no es optativo. Y en tu caso veo que has hecho una elección inteligente, puesto que no te crees lo suficientemente buena madre, por así decirlo, porque nunca somos completos. Con lo cual, el vernos como incompletos es un motor de confianza y de motivación. Pero no solamente el tema de buena madre, es el hecho de saber manejar a las personas en un equipo, porque al final trabajamos con emociones. Es curioso que en la escuela nos han enseñado matemáticas, nos han enseñado muchísimas cosas, pero falta esa gran materia que es la emoción, porque al final en la vida, Leticia, la emoción es la que decide, luego la razón va a justificar, ¿no? Pero es curioso que intentemos enseñar a nuestros hijos algo que nosotros estamos aprendiendo, ¿no? Y tenemos que aprender, por eso ese deseo de formar y de intentar hacerlo lo mejor posible, pero ya no por ellos, sino por uno mismo. Sí, porque no es natural en nosotras la respuesta, digamos, emocionalmente competente, ¿no? Tiene que haber un trabajo de conciencia, de autorregulación y quizás no hemos tenido ese entrenamiento. Quizás en nuestros nietos sí sea más natural la respuesta democrática o asertiva. De momento, lo que nos toca es asumir esa responsabilidad de mejorar como personas, como padres, como madres, y creernos que no somos suficientemente completos, porque desde ahí siempre habrá ganas de crecer, de mejorar, de leer, de formarnos, de capacitarnos, ¿no? Y estar siempre en esa búsqueda, ¿no? Creo que ahí hemos dado algunas pinceladas interesantes para que cualquier madre o padre que nos esté escuchando se replantee también su propio crecimiento, ¿no? En favor de sus hijos. Gracias.